Con el Evangelio de Santidad Debemos avanzar Con el respaldo de nuestro Padre Que no tiene final Hacia el mundo debemos avanzar Con el poder sin límite del Pastor Todo más minuto con el Padre Todo el mundo evangelizará Hacia el mundo debemos avanzar Con el poder sin límite del Pastor Todo más minuto con el Padre Todo el mundo evangelizará Con el Evangelio de Santidad Debemos avanzar Con el respaldo de nuestro Padre Que no tiene final Hacia el mundo debemos avanzar Con el poder sin límite del Pastor Todo más minuto con el Padre Todo el mundo evangelizará Hacia el mundo debemos avanzar Con el poder sin límite del Pastor Todo más minuto con el Padre Todo el mundo evangelizará El poder del Espíritu El poder del Espíritu Y con el respaldo del Padre Todo más minuto con el Padre Todo el mundo evangelizará Hacia el mundo debemos avanzar Con el poder sin límite del Pastor Todo más minuto con el Padre Todo el mundo evangelizará Hacia el mundo debemos avanzar Con el poder sin límite del Pastor Todo más minuto con el Padre Todo el mundo evangelizará Hacia el mundo debemos avanzar Con el poder sin límite del Pastor Todo más minuto con el Padre Todo el mundo evangelizará Todo el mundo evangelizará ¡Lala!